tras otra prueba volví a llenar el rifle aproximadamente a los 4000 entonces vamos a hacer otros tiros nuevamente y vamos a poner a grabar esta tarea y y y y y y Un 10 Y luego Vamos con otro 10 20 tiros Entonces me voy a ir otra vez La misma operación que hicimos anteriormente Aquí está la cámara que estaba grabando Siempre los tiros los hice así Al centro de la diana Y tiros rápidos Sin estar Tan tranquilo como debería de hacer uno Los tiros pero es para que usted tenga La idea de De esto verdad Lo mismo mire Al centro Bueno vamos a hacer unos tiros ahí A 40 y 60 metros que son las gallinas Y los cerdos Vamos a Salimos ahí con las de 40 metros Vamos a ir con las de 60 Voy a intentar compensar unos 2 dot Como puede ver El rifle está funcionando bien 40 y 60 metros ya con las pruebas que le hice Usted puede ver de que si pega bien Pues no es algún inconveniente Que tenga el rifle Vamos a ir con las de 60 metros ¿Quién Huel� renewal ¿Quién Huel telling Esco 2